porque es de quintana de quintana roo de selena miren qué pequeño es el mundo o sea que si hubieran estado en la misma época usted bien hubiera podido conocer a selena de niña hoy bien hoy ha podido ser el título paisana de selena de quintana roo y le gusta la música la comida mexicana usted le cocina comida mexicana ya se acostumbró a la guatemalteca de guatemalteca y cuando llegó a méxico llegó con traje típico ya se puso vestido y que le dijeron los familiares decir vine acá de 17 años aquí es una vida y su marido y cuénteme está feliz de haber venido a guatemala sí no se arrepiente de todo lo que ha vivido en guatemalte no ya no porque ya es increíble con indalecio dos hijos que nacieron en méxico y no también no con n miracles no lo que apete sí no he así amor me 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 Gracias.